¡Hola! ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video para este canal de los chavalones Y bueno, les quería presentar mis instrumentos Ya hice un video anterior, pero como ustedes saben, nos borraron el canal Ese video se perdió y bueno, sirve porque agregué otro instrumento a mi colección Vamos a llamarlo así, ¿verdad? Bueno, como ustedes ya saben, para los que me vienen siguiendo Tengo cuatro Takamines, que es la P3, la Legacy, la P1 y la JJ Esta que es una Yamaha y este que es un Bass Ibañez y Vanessa, como muchos lo conocen o como tú le quieras llamar Y bueno, les quiero presentar mis instrumentos Este video es para que, no es para presumir, aclaro, para que no empiecen con sus comentarios De que, ah, que por presumir todo ese rollo, no Es solo compartir, ¿ok? Para que ustedes sepan, pues, los instrumentos que yo tengo Y también si quieren saber qué guitarra yo les recomiendo Pues también déjenmelo en la parte de los comentarios Y haremos otro video especial para ustedes Para todos los que quieran saber que guitarra les recomiendo Así que bueno, vamos a comenzar Pónganse cómodos, espero este video sea divertido para ustedes Y vamos a comenzar Bueno, antes de que comencemos el video Empezárselas a mostrar Este, les voy a decir que guitarra fue la que obtuve Este, de... ¿Qué fue la primera? Pues la primera que compré Ok, hámonos recio Antes de que yo tuviera todas estas que tengo aquí Yo compré una P3 Esa P3 me salió muy mal Se me dañó A la semana la regresé Y gracias a Dios me la cambiaron Corrí con buena suerte Porque he escuchado que muchos Se les dañan la guitarra Y la quieren regresar otra vez Y la compañía no se las acepta Por razones que no las sé Y bueno, yo tuve la suerte de que Si me la cambiaron Y me compré la Legacy Que fue esta, ¿ok? Les voy a explicar por qué fue que regresé la otra Porque se me empezó a romper de aquí De esta parte Les voy a enseñar la P3 Esta Se me empezó a romper de aquí Entonces yo dije No, pues ya se me había roto de aquí Y luego me di cuenta que tenía una abertura aquí En esta parte de acá Entonces dije Yo no, la tengo que regresar Porque esa guitarra viene mal de fábrica Y sí, batallé un poquito La verdad sí tardé como unas dos semanas Insistiendo para que me las cambiaran Pero sí me las cambiaron Ok, después de eso Obtuve mi Legacy Que es esta La Legacy de 12 Cuerdas La que ustedes ya conocen La que hizo muy famosa a Ariel La que hizo muy famosa No sé Miguel y Miguel Los hijos de Barrón Muchas de las personas Y no es que quiero decir todos El sueño De un guitarrista Es tener esta Creo yo Déjenme en los comentarios Si tu sueño es tener una de estas Yo gracias a Dios ya la tengo Y pues me siento bendecido por eso No sé Esta fue Después de la P3 Pero vamos a decir que esta fue la primera ¿Verdad? Porque pues la otra Ya se fue a descansar Ok Después de esta De la Legacy Me compré otra vez la P3 Porque yo la quería Para atrás Porque me gustó el sonido Porque obviamente Mi ídolo que en paz descanse Era Ariel Camacho Él también hizo muy famosa Esta guitarra La P3 Y yo quise tenerla también Y dije En ese momento Dije yo Algún día voy a tener una colección Una pequeña colección Pero la voy a tener Y gracias a Dios Tengo las cuatro Las cuatro tacamines Que vamos a decir Entre comillas Son las poquitas Que más gente conoce ¿Verdad? Entonces De ahí obtuve esta Que fue la P3 Todas estas Las he comprado En la casa del perro En la tienda Que está En este En Los Ángeles La única Que no compré ahí Que fue un regalo De la chavalona Que le quiero dar las gracias A mi esposa Que te traje de cámaras Le mando un beso Que fue el regalo Que me hizo de la P1 Pero ahorita pasamos para allá Entonces Después de la De la De la P3 Que se quebró Compré la Legacy De la Legacy Compré otra vez la P3 Después de la P3 Llegó la JJ La John Henderson 12 cuerdas Que vamos a decir Que es la más Y las tengo hasta empolvaditas Un poquito Que no las he limpiado Que vamos a decir Que es la La que estaba Más cara Que es más cara Que todas estas Que tenemos aquí Esta también Fue un regalo De mi esposa Que se me había olvidado Pero ahorita que cortamos Un poquito Me recordó Me refrescó la memoria Y si Esta también me la regaló Mi esposa La chavalona Esta igual la compré En la casa del perro Y la neta Este yo después de obtener Estas dos primeras Yo decía Ah wow La JJ Porque se empezó a hacer También muy famosa Esta guitarra Que cualquiera Cualquier guitarrista Deseaba tenerla En sus manos Y yo dije Algún día la voy a tener Algún día la voy a tener De tanto insistir Mi esposa me la regaló Adriana la chavalona Si no la conoces Síguela en sus redes sociales Tiene Instagram Veis Síguela Y dile que va de parte De chavalón Que se rifó Con esta guitarra Me regaló esta Esta No sé Yo cuando la compré Cuando ella me la compró Más bien dicho No lo podía creer Porque pues la neta Es una guitarra muy bonita El color El sonido Muy cómoda Para tocar Y pues no le pide nada También A estas dos hermosuras Que están aquí Ok Entonces vamos a pasar A la otra Que fue hasta ahorita La última Que me ha Que he comprado Que me ha regalado Mi esposa Perdón Que fue la P1 Y la última Fue la P1 Que aproximadamente Tiene Va a cumplir Un año de vieja ¿Por qué? Porque la navidad pasada Este De mi esposa Me la regaló De hecho Llegó Aproximadamente Como en enero ¿No? Como el 10 de enero Más o menos ¿Verdad? Más o menos Sí porque mi esposa La compró en línea Y cuando abrimos los regalos Al 24 en la noche Este Pues todos abrieron los regalos Los niños Y yo dije Yo también lo que le regalé a mi esposa Y pues dije Cabrón Pues no voy a recibir nada ¿Qué pedo? Obviamente Cuando vas a regalar Nunca esperes nada a cambio Yo nunca esperaba nada a cambio Yo si me regalan mi esposo Me regalen Quien sea mis hijos Si me regalan Que bonito Si no También No pasa nada Yo Eso no me fijo mucho Así que pues Esperemos compartir Eso Entre yo y ustedes Entonces mi esposa Me dio La sorpresa Y en un papelito Me imprimió Obviamente El número de orden La guitarra La foto Y me dijo ¿Sabes qué? Este es tu regalo Y yo dije Un papel Cabrón ¿Qué pedo? Ya cuando lo abrí Pues era la P1 Sí me desesperé un poquito Porque tardó para llegar Pero bueno Esta fue Hasta ahorita La última Que he comprado Que me ha regalado Mi esposa Perdón Y ustedes se preguntarán Porque cuando Le empecé a poner Estos stickers Que se la puse Este a la legacy Me empezaron a preguntar Que donde había comprado Los stickers Los stickers Los compré No me acuerdo Que tienda Pero venía De Canadá No sé si se es verdad O es mentira Pero el chiste Que en el website Que yo la compré Decía que venía de Canadá Me llegaron rápido Me costó Como 5 dólares Cada uno Que compré Dos o algo así O 3 dólares No me acuerdo Lo compré Y me gustaron Y se las decidí pegar Porque obviamente A menos a mí En lo personal Me gustan estos stickers Como se miran Lucen bien Y pues sí Esta fue Hasta ahorita La última Adquisición El último regalo Que Que me ha dado Mi esposa Obviamente me ha dado más Pero hablando Musicalmente Hablando de guitarras De instrumentos Pues es la última Que he recibido ¿Verdad? Y hace poco tiempo Este Me compré Un bass Y eso Lo compré ¿Por qué? Porque Un bajista Que iba a tocar Con nosotros Que venía de Tijuana No traía instrumentos Y obviamente Para andar consiguiendo A dar Dándolo A dar Dándolo Guerra Este Con otros Colegas Amigos Guitarristas O bajistas Dije Pues voy a comprar uno Sirve que yo aprendo Y me lo quedo Y sí Fui a comprar El guitar center Me compré Este bajo Y bañes Es de 5 cuerdas Es activo Dos pastillas Y trae Sus Sus Cuatro No sé Cómo se llaman Estos Honestamente De De estos Si les Le voy a quedar Malo Tengo mucha Información Pero es de 5 Cuerdas Y este Lo compramos Le digo Para una tocada Para un bajista Pero obviamente Me lo quedé yo Y pues sí Este es el último ¿Veis? Que pienso Que voy a tener Porque no creo Que voy a comprar más A no ser que en un futuro Sí Pero por ahorita No pienso Este me costó Aproximadamente 300 dólares Me parece ¿Verdad? ¿Verdad que sí? 300 dólares Con todo y taxis Como 3.20 3.15 Por ahí más o menos 5 cuerdas Están muy buenas Se los recomiendo Las cuerdas están bien Pegaditas aquí Al cuello del Del base Y me gusta Como suena Chingón Lo compré En Guitar Center Y bueno Se han de preguntar Ustedes ¿Pero qué pedo Chavalón? Estás ignorando Una guitarra Por ahí Toda Fodonga Toda Viejita ¿Qué es esta? Esta Yamaha No es que la estemos olvidando Sino que la estamos dejando A lo último Ok Les digo que Está empolvada Esta Ok Esta guitarra Esta me la regaló Un camarada Un este De Este amigo De centroamericano Es Es ¿De dónde? Se me olvidó ¿De dónde es? Pero se llamaba Chente Se llama Porque todavía vive Es de Salvador Salvadoreño Él me la regaló Un día Me dijo Dice Oh flaco Tú tocas guitarra Le digo Simón Dice Oh pues ahí tengo Una guitarra rumbada Sin cuerdas ¿La quieres? Te la regalo Le dije Va Simón Si tú quieres regalármela Y no la ocupas Si tú quieres Dámela Me la dio Me la trajo sin cuerdas Yo la encuerde Y resulta que pues La guitarra tiene muy buen sonido Está muy cómoda Las cuerdas bien suavecitas La maquinaria bien suavecita Para afinar Hay algunas que están Un poquito duritas Esta está bien suavecita Es acústica Porque pues no No trae para conectar Solamente si se le puede Agregar aquí una pastilla Pero No quiero Me gusta el sonido así natural Sin conectar Y pues no la uso Entonces casi Nomás como para Andarla haciendo de pedo Aquí en la casa Y ensayando Nomás Pero no la uso Pues así que Esta guitarra Y es una serie F335 Excelente Excelente instrumento Y Yo se las recomiendo Toda la información De la guitarra Va a estar en el link De la descripción Y bueno Este es el pequeño video Que yo Este Tenía preparado Para ustedes Porque se las quería Presentar todas mis guitarras Y les digo Este video Lo volví a hacer Porque Ya lo tenía en el otro canal Pero pues A los que se vinieron Del otro para acá Este Ya más o menos Se han de dar cuenta Y lo hice Porque pues el otro De plano Se desapareció el video Y pues Si Estos son mis instrumentos Mis cuatro tacamines Que tengo hasta ahorita Espero Que mi colección Vaya creciendo En un futuro Ahorita De hecho Me estaban diciendo Que se voy a comprar La tetela Que se compró El Jorge Aguilera Pero No sé No creo Me gusta la guitarra Si me gustaría tenerla No voy a decir que no Pero no es algo Como que diga yo Que Me mate Que diga yo Si la quiero Si me entiendes Obviamente si Pero no como esas ganas Que dices tú Cabrón La quiero Y tiene que ser mía Y va a ser mía Obviamente Si se me da la oportunidad Y tengo un dinerito extra A lo mejor la compro A lo mejor no Pero Quiero Esperarme a ver si sale otra serie nueva Que me convenza un poquito más Y si no sale Pues Vamos a tratar Si la podemos comprar Pero si me gustaría tener más Así que bueno Esta es mi colección Me siento afortunado De tener estas Cuatro bellezas Hablando de tacamines Esta El bass Y pues obviamente La que está detrás de cámara Que es mi esposa Que es la más importante Así que bueno Espero que este video Les haya sido De agrado para ustedes Espero que se hagan divertido Espero Y algún día Tú puedas tener Estas guitarras también Y si se puede más Mucho que mejor Si tú ya tienes las cuatro Déjame saber en los comentarios Y déjame saber Cual guitarra Te gusta más Cual es la que tocas más Cual es la que tú recomiendas Cual es la que tú prefieres Y bueno Yo le voy a hacer Otro video Este Diciéndole cuál De todas estas Es mi favorita Porque obviamente Siempre hay una favorita Me gustan las cuatro Pero siempre hay una Que va a ser la que dices tú Esta Ok Así que bueno Nos vemos en el próximo video No te olvides Seguirnos en nuestras redes sociales Instagram Estamos más activos Tenemos Facebook Tenemos Snapchat Tenemos ¿Qué más? Twitter Y también tenemos Canciones en Spotify Te invito a que Las escuches Correos inéditos Tenemos dos Todo en el link De la descripción Te invito a que nos dejes Un comentario Comparte tu opinión Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!